Música Amigos, bienvenidos a una nueva entrega informativa de Conexión Hípica. Les saluda Abraham Carvajal, ya dispuesto a ofrecerle ese abanico informativo de cara a las competencias a disputarse este sábado. En total tendremos 11 eventos, tendremos dos carreras en el campo clásico. Vuelve la actividad en el Ovalo Verde, en la pista de Césped, con la realización del clásico Ala Moana, que esta temporada tendrá dos ediciones en vista de la gran cantidad de anotadas. En total 19 corredoras, sobre una distancia de 1.600 metros. Así que la Comisión de Carreras optó salomónicamente por hacer dos versiones. Y así se garantizará que los diferentes propietarios tengan la oportunidad de ver a esos ejemplares en este nuevo enfrentamiento. Luego de ese receso prolongado, exactamente un mes. Todo enero se limitó el área de mantenimiento a darle todo ese trabajo oportuno para mantener el GRAS de Monterrico en su mejor estado. Así que ambas carreras serán parte de la programación de la Cuadro Plevé, que esta jornada, este sábado, tendremos 45.000 soles a repartir. Así que un buen incentivo para buscar ese toque de fortuna y buscar el acierto. Otra noticia en primer plano es que a partir de este domingo la afición tendrá la oportunidad de asistir a la tribuna de primera. Es una gestión que vino realizando la directiva del Yoke Club del Perú a fin de contar con el aforo y devolverle esas instalaciones a la afición para que pueda disfrutar del espectáculo en vivo. Evidentemente con ese respeto al protocolo sanitario. Así que desde este domingo la invitación es acercarse al Coloso de Surco para apreciar un domingo de carreras, un domingo de 11 eventos, con la realización además del Enrique Meij en recorrido de dos kilómetros con la presencia de los mejores fondistas en el óvalo verde y el atractivo enmarcado en la puesta de la Cuadro Plevé que promete desde ya 60.000 soles a repartir. El área de la tribuna de primera, tanto en sus dos niveles, se encuentra ya habilitado, el servicio de mantenimiento hizo las labores correspondientes para ofrecer estos espacios en plenitud para que sea de disfrute y de la comodidad de los visitantes. Vamos a arrancar de una vez con los pronósticos, con la orientación de esta jornada que tendrá su punto de inicio a las 2 de la tarde, recuerden la apuesta de la Cuadro Ple 45.000 soles y usted tiene esa facilidad al alcance de su mano de integrarse al menú de Monterrico desde la comodidad de su oficina, de su casa, estés donde estés, puedes ingresar allí a la plataforma telepodromo.com, una previa transferencia bancaria, y usted estará allí habilitando sus diferentes combinaciones, las jugadas concatenadas, y también ser parte del simulcasting, con las competencias de principalmente Estados Unidos, donde hay referencia peruana en los diferentes circuitos, tanto en los hipóromos de Florida, allí Edgar Prado dando batalla, en Wall Street Park, en Tampa Bay, una legión de peruanos encabezada por Pablo Morales, quien se encuentra allí aspirando el liderato en la tabla de Ginite, Juan Herriagada entre los preparadores, así que es una opción de tentar a la suerte, desde un sol usted tendrá también esa opción de integrarse a los diferentes pozos, es decir, en los hipóromos de primera, si su combinación abona dividendos astronómicos gigantescos, 40.000, 50.000 dólares, en una apuesta como el PIFOR, usted cobrará íntegramente el monto oficial, es la ventaja de jugar con el sello del Jockey Club del Perú. Iniciamos la secuencia, primera de la tarde, 2 p.m., 2 de la tarde, una carrera, un llamado para ejemplares que aún están optando por su primera condicional, reaparece Don Kiko, el alazán a cargo de Juan Suárez Villarruel, un ejemplar que generalmente no se emplea de manera sobresalente en las mañanas, es un caballo un tanto remolón, pero si nos remitimos a su campaña, observamos de inmediato esa ubicación, esa actuación, escoltando a Tassarot, el del Soribel, este caballo de las sedas de Fade Mitre, ya es ganador de dos condicionales, inclusive corrió los clásicos, y Don Kiko lo presionó en todo momento, inclusive en la recta final lo acosó y parecía que podía luchar por la victoria, sin embargo se quedó con la posición de placé, en esa misma carrera habían ejemplares que luego confirmaron, el Chasqui que viene corriendo bien en su condicional, Atticus que se quedó aún triste de ser parte del terreno nacional, lamentablemente está fuera de las pistas por lesión, así que esa carrera avala enormemente la oportunidad de Don Kiko, que estuvo en el partidor entre semana, lo hizo con el mismo Mariano Arenas, ante ejemplares que ya son ganadores de varias, Tía Monita, una juvenil del Yeset, iba adentro al Centro Solidario, que ya ha vencido en tres ocasiones, y este Don Kiko estuvo siguiendo el paso, los primeros metros, sin embargo, en la medida que desarrollaron el apronte, fue perdiendo esa efectividad, y quedó relegado al último puesto, con un crono final de 25 para el trayecto, pero consideramos que esta partida desde la gatera, lo deja despierto para estar desde el vamos, animando el compromiso. El que debutó y lo hizo muy bien, Chet Miguelito, en realidad pocos esperaban una carrera tan sobresaliente, un juvenil del Yeset que lo venía haciendo de manera regular en las mañanas, pero al momento de estar en carrera, confirmó esa precocidad que indicaba su origen, ya que es hijo de Humo, Humo, si mal no recordamos, debutó ganando y se mantuvo invicto en sus dos primeras salidas, un tordillo del Aurora. Así que Chet Miguelito vendió cara a su derrota, estuvo al frente del lote, hasta la recta final, cuando emergió en potente atropellada Elías Víctor, que era el gran cotizado compañero de este juvenil, y desplazó para colocar cinco largos de diferencia, pero Chet Miguelito fue un claro escolta, y quedando de riguroso turno para imponerse en esta ocasión. Del resto de los participantes, vemos ejemplares como Travis, que viene mejorando, otro ejemplar que se está encimando, corre de menos a más, estuvo en el partidor el día martes, realizando un pique con el mismo Eber Zupa. Un caballo, si se quiere, bastante corrido, apenas de tres años con 15 actuaciones, pero hay que mirarlo con respeto en esta ocasión. Si nos apuran un poco, insistimos, visto su nivel que mostró, escoltando a Tassarot, y adelantando ejemplares que posteriormente confirmaron, como el Chasqui y Atticus, este Don Kiko, el número uno, es el ejemplar a vencer. En cuanto a la segunda de la tarde, segunda competencia, en recorrido de mil metros, otro llamado de condicional para Potrancas, aún perdedoras, sobresale, de acuerdo al debut, la vidente, una hija de Mubarí, Mubarí, el padrillo de los azares, que otorga precocidad a la mayoría de sus hijos, no debe ser la excepción para esta la vidente del preparador Augusto Olivares. Vamos a los detalles, al momento de la alargada, es de la de colores verdes, que iba por líneas exteriores, salió un tanto relegada, y adentro, otra que tuvo otro piezo, fue la de El Edén, Sida del Dunia, lamentablemente fue obstaculizada por los ejemplares que iban a su lado, y eso le ocasionó que no tuviera un brinco perfecto, debió correr de menos a más, y finalizó a solamente dos cuerpos y medio, pero la vidente atacó en el tramo final, se encimó ante las punteras, pudo más viveza criolla adentro para doblegar a sus rivales, pero esta la vidente estuvo cerca, a menos de un cuerpo en la definición, así que de todas, todas esta hija de Mubarí, debe estar encabezando el pronóstico, y además tenemos ese ejercicio final, lo que hizo a comienzos de semana, realmente mostró esa chispa, esa velocidad, al dejar crono de 22, para el trayecto de 400 metros, viéndose voluntariosa, con la conducción de Luis Reyes, todos los caminos conducen, a la del Quinquedez, la vidente, la número 4, si buscamos a algunas rivales, ya detallamos lo que ocurrió con Citeldunia, en esa salida, una partida con tropiezos, que le costó una mejor figuración, entre semana también fue ejercitada, lo hizo bastante suave, a centro de pista, y haciéndolo de subida, con Mariano Arenas, sencillamente de desahogo, para esta de Tony Maguat, otro ejemplar que debe mejorar un mundo, en esta su segunda presentación, es Luciérnaga, la número 7, es un balazo, es rapidísima, esta que presenta Carlos Mario Ceballos, aflojó en el tramo final, pero enseñó el camino, en los primeros metros, ya con esa experiencia del debut, puede hacerse peligrosa, puede unir salida y llegada, ante un lote que no es nada especial, así que, es la fórmula, en esta segunda del programa, avanzamos en el pronóstico, llegamos a la tercera, un handicap de nivel, ejemplares del campo clásico, principalmente Carrillo, recordamos a Carrillo, aquel ganador, del derbi nacional, corregimos, del marcial, Carrillo, obtuvo el marcial de su generación, posteriormente, en las coronas, lo hizo bien, llegando a figurar, en varios de sus compromisos, pero, la salud, la ha jugado en contra, este hijo de Forty Tales, un caballo que, ha tenido problemas, en sus bajos, que, le han obligado, a una campaña, un tanto intermitente, pero, en los lotes del handicap, vaya que, viene corriendo, de manera productiva, hasta el punto de, alcanzar varias victorias, en este último ciclo, sin embargo, el tren de carrera, favorece ampliamente, a Tiberiades, otro ejemplar que, si detallamos su campaña, apenas, cinco salidas, con saldo de, dos triunfos, eso, refleja que, efectivamente, no es un caballo, totalmente sano, pero, tiene condiciones, un caballo de talento, así lo demostró, cuando reapareció, y, pudo, ser más consistente, en la recta final, ante, la velocidad, de Anastasia, logró, liquidar el compromiso, a mitad de recta, y, a partir de allí, todo fue fácil, para este crédito, de Fade Mitre, se mantiene, muy bien, en los entrenamientos, un caballo, fogoso, obviamente, se lo hizo en su corto, cuando se desplazó, en 22-2, para los 400 metros, anda, en el aire, este hijo de Bárbara, que, debe aprovechar, insistimos, el planteamiento, de la carrera, donde hay que alcanzar, a este, que, conduce, Arevalo, 22-2, en su corto, su partida final, vemos, como, una de las grandes cartas, de esta programación, ante Carrillo, que, su preparador, optó, por obligarlo, por buscar, esas ligerezas, con Carlos Trujillo, se movió, en 21-4, en el trayecto, 400 metros, a la meta, otro, que, evidencia, una estupenda, condición, sin embargo, insistimos, Tiberiades, tiene, todo, para resolver, a su favor, en la tercera, de la jornada, en cuanto a la cuarta, continuamos, con, este, lote, de juveniles, de potrancas, buscando, esa primera victoria, una competencia, bastante, bastante floja, en calidad, en la que, sobresalen, las, las, las potrancas, del Aurora, tanto, la coronela Lee, que tuvo, tropiezos, también, en su reciente, corrió, a las perdidas, y, se arrimó bastante, en los tramos, postreros, 200 metros, a la meta, era una de las que más, corría, es por eso, la insistencia, de Martín Chuan, en este compromiso, ante una Ice Queen, que, las tuvo todas, en su reciente, luchó el compromiso, desde la alargada, corriendo, y en velocidad, pero, no pudo contener, el avance, de, la del Yeset, que se coló, adentro, vive esa criolla, postergándola, de nuevo, a la posición, de escolta, sin embargo, alertamos, con, una que reaparece, lo ha hecho, muy bien, sobre todo, el partidor, Sacheril, la número 5, los que buscan, buenos dividendos, no deben, marginarla, una yegua, que, debe evidenciar, progresos, debe ser, muy, muy brava, en este compromiso, 24 y 36, del partidor, así que, una yegua, de buen peso físico, llamativa, está la sana, que, debe estar allí, de todas, todas, 1, 2, al momento, de la llegada, en cuanto, a la quinta, la quinta de la tarde, es un llamado, del hándicap, sobre la milla, 1,600 metros, el momento, es, de el regreso, el número 1, el argentino, vaya que, ha encontrado, la mayor productividad, ahora a cargo, de Juan Diego González Vigil, vaya que, ha tenido, una campaña, bastante efectiva, gradualmente, lo ha venido, incrementando, a la curva, a distancias superiores, luego de ser, un caballo ganador, en la recta, con algunos detalles, a nivel de sus cascos, pero, todo lo ha hecho bien, el fin de semana, ejercitó, bajo, el comando, de Jesús y Fuentes, un galopador pesado, más de 75 kilos, y, dejó que, el alazán, se desplazara, a voluntad, mil metros, a la meta, corrió, se vino al ritmo, que quiso, 42, 55, para, la media milla, y, llegó a la meta, en registro final, de 1, 8, con, remate, de 13, es, netamente, el, training, el, entrenamiento, que le dan, a este caballo, de desahogo, a voluntad, bastante fácil, pero, llega, excelente, reiteramos, el comentario, de su galopador, Cifuentes, es que, el caballo, se empleó, de manera, correcta, tiene, en teoría, un, planteamiento, a favor, es un caballo, que, cuando lo tuvo, Augusto Olivares, fue estirado, llegó, inclusive, a ganar, en recorridos, de 1,700 metros, así que, consideramos, que, esta distancia, no será, escollo, para que, este, hijo de endorsement, siga mostrando, su, su nivel, debe, ser, el ejemplar, a vencer, sin embargo, encantador, es otro caballo, que, en esta etapa, también se ha mostrado, en plan estelar, batallador, tenaz, consistente, vuelve, a la conducción, de Martín Chuan, y, precisamente, con este jinete, obtuvo, una buena carrera, escoltando, a Rey Bueno, en el mismo recorrido, 1,600 metros, fue, claro, segundo, ante, un Rey Bueno, que, se mostró, sobrado de lote, tanto así, que, el pupilo de las Arreagadas, posteriormente, corrió, y, volvió, a responder, así que, es un uno para uno, las ventajas, por el tren, por el planteamiento, es para, el regreso, el del Alianza Pachacamac, en cuanto, a la sexta, la sexta de la tarde, mil metros en recta, es un llamado, para, estos velocidades, algunos, con incursión, en el campo clásico, todo, apunta, a, una posible victoria, de Moncler, el número 3, Moncler, viene de, cumplir a medias, en el campo clásico, en el Aristeo, siendo cuarto, de Yopanqui, un caballo, que, su principal escollo, es en definitiva, la largada, si este caballo, logra, tener, un brinco, correcto, un brinco, limpio, no tenemos dudas, de que, se hará con el triunfo, en este compromiso, una carrera, que presenta, pocos ejemplares, con ligerezas, así que, esto, debe ser aprovechado, por el, alazán, del Estud, Petros, con, la monta de Carlos Trujillo, jinete con quien lleva, tres victorias de, seis salidas, si, hay algún rival, consideramos a, Velatriz, Velatriz, ha puesto, en aprietos, al favorito, de hecho, Moncler, tuvo que echar el resto, para someterla por, cabeza, en, actuaciones anteriores, creemos que, es una yuga, que también atraviesa, un, momento, inmejorable, inclusive, llegó a vencer, a Gorán, ganándole de correr, a correr, en su reciente Gorán, inclusive, cuenta con, figuraciones, en, el, campo clásico, si mal lo recordamos, estuvo también, en el, velocidad, así que, si Moncler, llega a dar ventajas, en la largada, tendrá, una, enemiga, inmediata, en Velatriz, la número seis, en la sexta, en cuanto, a la séptima, séptima de la tarde, es el Handicap sobre la recta, ya una escala, el sótano de la tabla, y, en definitiva, Maestro Tito, Maestro Tito, el número uno, debe ser, el ejemplar, que desarrolle, su ritmo, que, intentará, venirse, hasta la meta, un caballo, que, viene de correr, el día lunes, estuvo, animando, en todo momento, el compromiso, ante Asgard, ante la Chama, y, en los últimos, 150 metros, bajó, las revoluciones, empezó a aflojar, pero, se mantuvo, al ser quinto, a cuatro cuerpos, de, el ganador, Asgard, en el sótano, visto, los rivales, este, de Eduardo Pianessi, es llamado, a imponerse, a ponerle, número, en esta salida, para completar, el resto, de combinaciones, de jugadas, concatenadas, aparece, abadía, llamar la atención, la insistencia, de Carlos Trujillo, sobre esta, Don Berto Mena, y una que ha mejorado, bastante, pendientes, regalada, quizás no gana, en esta carrera, tener una, una salida, una, una, un llamado, sobre el césped, en mil metros, la próxima semana, pero, físicamente, en sus galopes, en su desempeño, se muestra, recuperada, creemos que ha ganado, algunos, algunos kilos, y, ha trabajado, en las últimas jornadas, eso es, síntoma, inequívoco, de que anda bien, esta, del canto, rodado, sin embargo, maestro Tito, el número uno, debe ganar, en la, antesala, la apuesta, de la cuádruple, llegamos, a lo que será, este apasionante juego, la apuesta, de las mayorías, cuádruple B, en el orden, de los 45 mil soles, lo prometido, a repartir, recuerden, usted tiene, esa oportunidad inmediata, no solo, en telepodromo.com, su vehículo, su oportunidad, de integrarse, online, al menú, de apuestas, también, esa, oportunidad, de asistir, a la red de agencias, de telepodromos, no solo, en la ciudad capital, cada vez, hay más agencias, en el interior del país, usted puede realizar, sus apuestas, desde muy temprano, asistir, a estos telepodromos, y luego, estar ahí, expectante, a lo que puede, sorregle la suerte, con sus, distintas combinaciones, vamos por el dinero, octava competencia, del programa, un, llamado, clásico, es la primera versión, de la jornada del clásico, a la Moana, en recorrido, de mil seiscientos metros, aquí se da, la presencia, de, de Esperanza Blanca, es la única, ganadora, en el campo selectivo, del lote, a excepción, de E. Raika, que lo hizo, siendo juvenil, pero, esta, Esperanza Blanca, en su mejor momento, logró adelantar, a Cici Channel, todos recordamos, a la Lazana, la Cari Blanca, del Edén, hoy, actualmente, llevo a madre, en el Aras, Los Azares, Esperanza Blanca, se vio, recuperada, en cuanto, a su movida, sus ejercicios, matutinos, cuando, fue llevada, por, Carlos Trujillo, en una pasada, sobre, ochocientos metros, antes, Carlos Trujillo, ha venido, ejercitando, todas las semanas, esta norteamericana, de El Castillo, en su, en su ejercicio final, vaya, que voló, el fin de semana, moviéndose, en registro, de treinta y tres, dos, y, tiempo final, de cuarenta y cinco, tres, para, la distancia, de ochocientos metros, anda, muy bien, está presentada, por Arturo Morales, re, 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 reafirmamos, que, ante esta serie, debe imponer, su jerarquía, para ser, el ejemplar, a vencer, vamos a buscar, algunos rivales, la basílica, es otra que, vuelve al campo clásico, una yegua tesonera, batalladora, que, en la milla, le va bien, inclusive, esta del herraje, fue capaz, de escoltar, a Greñas, en este recorrido, de la milla, en aquella ocasión, Greñas, echó, récord, en la distancia, y, la basílica, estuvo muy cerca, a un tris, de derrotarla, así que, la basílica, se aprecia, con opción, y, la demoledora, la número nueve, la del Doña Licha, otra que, volvió, y mostró, tremendo accionar, buen desplazamiento, hasta el punto, de que, en la recta final, ya, su victoria, era, inojetable, dando cuenta, de Divina Flor, y, viniendose, en franca ganancia, hacia, la meta, la demoledora, ha sido, especialmente, alistada, para este compromiso, unos ejercicios, que meten miedo, 1.22 y fracción, para los 1.300 metros, ya, dejó atrás, esas ventajas, que solía dar, al momento, de la largada, ahora, corre, desde el vamos, a exponerse, y, aquí, puede ser, el pasa primero, y, someter al grupo, desde, que ingrese, en la recta, de las emociones, son las tres, que, observamos, con claridad, en este llamado, en cuanto, a la novena, la segunda versión, de este clásico, a la moana, un llamado, interesante, en vista, de que, de las diez, participantes, hasta seis, son ganadoras, en el campo clásico, evidentemente, en principio, la carrera, marca, un match, entre las que, vienen de definir, el batalla de Ayacucho, hablamos de, o la perfecta, y la juvenil, de, el Santa María, África, una carrera, en la que, o la perfecta, aparecía, ya con el triunfo, materializado, sin embargo, fue tenaz, fue luchadora, África, que corrió, en contra, de lo que venía enseñando, en la primera parte, de su campaña, fue capaz, de rematar, y, al final, pudo hacer valer, esa diferencia, en la escala, del hándicap, de los pesos, al recibir, algunos kilos, de su rival, por su condición, de juvenil, y así, pudo someter, a la favorita, al momento, de la definición, sigue llevando, esas ventajas, siendo juvenil, recibe, algunos kilos, de la favorita, y, su condición, sigue siendo, óptima, fue capaz, de, moverse, en 24, 4, en su partida, final, desde la gatera, haciéndolo, en pelo, en su caballeriza, afirman, que, mantendrá, hegemonía, en esta, demostración, pero, la perfecta, es una yegua, que, en esta superficie, vaya, que lo hace, de manera, sobresaliente, ahora, con los colores, del Petro, hubo, algunas, novedades, en cuanto, al movimiento, de pista, el ejercicio, final, que realizó, o la perfecta, la semana pasada, en un principio, salió, y, Martín, Chuan, algunos inconvenientes, con, las riendas, casi rueda, pero, pudo, controlarla, y, de nuevo, reorganizó, el ejercicio, para moverse, 800 metros, a la meta, y, mostró, esa, esa disposición, que suele hacerlo, en su desempeño, cuando, estampó, registro, de 47, para, el recorrido, de la media milla, Martín, Chuan, nunca, hizo correr en firme, a esta Cari Blanca, y, se mantiene, excelente, así nos confirmó, su variador, Gustavo Rojas, quien, afirma que, su engreída, va a estar, en el herraje, este fin de semana, las dos yeguas, andan, andan, cortando, andan, en el aire, en sus galopes, vamos a, intentar, romper, este candado, esta fórmula, con, dos ejemplares, en principio, Dolce Isa, que vuelve, al césped, la pista, de sus mejores presentaciones, inclusive, en esa misma carrera, en el batalla, de Ayacucho, Dolce Isa, se aproximó, bastante, en el último tramo, fue capaz de atropellar, para estar, a dos largos, de las favoritas, esta, Dolce Isa, entre semana, también ejercitó, con, Mariano Arenas, quien la guió, 400 metros a la meta, 23, su registro, le dio intención, en esa salida, 11, y la dejó llegar, a la meta, con bastante facilidad, llegó a tesonera, llegó a, llegó a, bastante útil, esta de los colores, del Edén, y, si, África, recibe, la ventaja, en los pesos, de sus rivales, está, Natalie Joy, también ha demostrado, categoría, inclusive, es ganadora clásica, y, ha adelantado, a la favorita, África, en estas instancias, Natalie Joy, ahora, será, defensora, de los colores, de la aurora, ha trabajado, en brillante estilo, 1,14, para, los 1,200 metros, si, observamos, con, con, gran chance, África, por qué no, sumarle al pronóstico, a Natalie Joy, que ya la ha vencido, así que, en esta, fórmula, vemos, lo que puede ser resultado, de esta edición, del clásico, a la Moana, en cuanto, a la décima de la tarde, aquí, se, simplifica, el pronóstico, en dos, dos llamadas, dos juveniles, que, seguramente, estarán, uno o dos, al momento, de cruzar el disco, Mami Chula, reaparece, no se, agarró, de ninguna manera, al césped, fue su peor carrera, ante, antes, ejemplares, de la calidad, de Loco Amor, que reapareció, recientemente, con Victoria, esta Mami Chula, se empleó, de manera satisfactoria, llegándole, a tres cuerpos, y, eso, la, la bala, para, aspirar el triunfo, no llevó a que, ha venido ejercitando, de manera positiva, 35-3, fue su ejercicio final, pero, nos agrada, bastante, degolladora, la número 6, olviden por completo, lo que ha sido, su campaña, lo que le vimos, desde la gatera, nos hace, nos hace creer, que esta de Agosto Olivares, estará, desde el vamos, buscando el triunfo, sobre la recta, estuvo en la gatera, es la que va adentro, esta degolladora, y, dominó, en todo sitio, a Peruvianquiten, una yegua, de la alianza, Pachacamac, que corre en el handicap, es ganadora, al momento, de cuatro carreras, esta juvenil, logró, mostrar, mejor accionar, en aquella partida, si nos apuran un poco, insistimos, debe, estar, el resultado, en estos dos ejemplares, la definición, pero, nos agrada, un poco más, la de, el estupe mafechín, degolladora, la número 6, en la penúltima, la carrera, que inicia, la apuesta, del dupletón, de oro, llegamos a la última, última de la tarde, una competencia, siempre pareja, estas, estas carreras, cuatrifecta, es el lote del handicap, sobre la recta, nos agrada un lance, y es, Egalari, el veteranísimo, de 13 años de él, estupancho fierro, pero, un detalle interesante, este caballo, entre semana, estuvo en el partidor, generalmente, cuando lo hace, va con todo, va a la guerra, este Saino, que es el cronómetro, 18.3, para el trayecto, de 300 metros, con el mismo, Ibrahim Ventosilla, no observamos, en la carrera, un caballo, que sea tan rápido, como este, norteamericano, nos agrada, Egalari, como un bonito, lance, para encabezar, la fórmula, en esta, última, de la programación, vamos a asegurar, el pronóstico, con Cherry Blossom, la número 8, bonita oportunidad, para Roy Mergarejo, el, yoki sensación, de la campaña anterior, regresa, esta semana, luego, de superar, algunos problemas, de salud, principalmente, de su hombro, algunas molestias, ocasionadas, por, rodadas, en el último trimestre, de la temporada, con Cherry Blossom, sobresalió, de hecho, llegó a vencer, con esta yegua, dos carreras consecutivas, sabe medir, la atropellada, de esta, castaña del mistiano, y puede, resultarle, como, la monta, para lucirse, en esta nueva etapa, de su campaña, Cherry Blossom, es rival inmediata, vamos a, a cerrar, las combinaciones, con, huracán Lolo, el de Martín Casiz, un caballo, que las pelea todas, otro que vuelve, al jinete, que mejor, lo sabe conducir, este aprendiz, con el que ha obtenido, hasta tres triunfos, excelente cajón, un caballo, que se mueve en velocidad, puede, marcar el paso, y asegurar el triunfo, el número 11, en la del cierre, y, no nos podemos caer, con Malibú, un caballo, que siempre está allí, prendido, en posiciones, de vanguardia, no obstante, le está costando, un tanto rematar, y le sigue colocando, un cajón interno, catera 1, ante un caballo, que no es precisamente, picador, pero, hay que colocarlo, oportunidad para Jesús Motaban, quien es, el jinete, que lo galopa diario, a este castaño oscuro, del Elimar, así que, es la fórmula, es la recomendación, para esta tarde de carreras, recuerden, el día domingo, la oportunidad de asistir, a la tribuna de primeras, a disfrutar, del espectáculo, que tanto, nos apasiona, en Monterrico, la invitación, es a mantenerse en sintonía, mañana volveremos, con la edición, de pronósticos, de conexión hípica, para la tanda dominical, una feliz noche, para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!